Hace más de 15 días la obra que se realiza sobre la calle 12 entre carreras 15 y 16 en el centro de la ciudad está paralizada. Los habitantes del sector informaron que se convirtió en un peligro inminente. Perjudican a mí porque no tengo por dónde, yo arreglo neveras acá, no tengo por dónde meter mis aparatos ni sacarlos y esto es lo que me da para la comida de mis hijos. Le pedimos al señor alcalde o a quien corresponda que por favor nos agilicen esta obra porque es un riesgo, un peligro que representa para la gente acá y lo otro es que nos toca dar la vuelta para poder desembotellarnos acá. No hay paso por este lado y a pesar de eso la gente toma el riesgo de pasar por la parte de encima peligrando a caer al vacío. Comentaba usted que una niña hace algunos días se cayó. Sí, hace más o menos 20 días una niña cayó allá al hueco ese que yo mismo la ayudaba a sacar, dar gracias a Dios que no le pasó nada. No solamente el señor Rodríguez ha resultado afectado por el cierre de la vía. Humberto Correa, otro habitante del sector, mostró su preocupación por la lentitud con la que se desarrollan los trabajos. Mora para este proyecto, es decir, estaba para un mes, ya van casi 40 días, han habido personas que se han, niños que se han ido al hueco, gracias a Dios no han pasado nada. Tenemos niños también que bajan por esas escalas ahí, a cualquier momento se nos van y entonces pues va a ser un inconveniente para el mismo municipio porque imagínese, tanto tiempo. Tratamos de contactar a la Secretaría de Infraestructura Física del municipio, la ingeniera Ginette Betancourt, pero no fue posible. Estaremos pendientes de sus declaraciones para darle respuesta a la comunidad.